Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien porque hoy toca partido de Nadal contra Alcaraz. Vamos a ver qué pasa. Está en profesional, subnivel 3. Carlos Alcaraz, ya lo conocéis. Muy top, ¿vale? Como joven. 17 años. De hecho, cumple 18 el miércoles, justo cuando se va a enfrentar al mismísimo Rafael Nadal. Segunda ronda. Ha ganado en la primera ronda el que vendría siendo Manarino. A Manarino, me refiero al francés, que el primer set bien, pero el segundo se le ha ido ya a Manarino totalmente. Y bueno, pues creo que fue 6-0, ¿no? Si no me equivoco. En fin, tío, cumpleaños el miércoles. Lo celebra aquí en la pista, en una de las pistas favoritas suyas, la Mutua de Madrid. Y contra su ídolo, Nadal. O sea, vaya pedazo de cumpleaños. O sea, ¿quién quisiera ese cumpleaños, no? ¿Quién quisiera ese cumpleaños? Flipante. La pregunta es, ¿le ganará a Nadal? Se supone que no tiene nada que hacer, pero soñar es gratis. Molaría mucho, molaría mucho que ahora empezara a jugar de otra, bueno, muchísimo todavía más centrado aún, porque es centradísimo con los 17 años que tiene. Y no sé, molaría. A ver, yo creo que gane a Nadal, ¿vale? O sea, personalmente quiero que gane a Nadal. Si gana a Alcaraz, me alegraría también mucho, pero personalmente prefiero a Nadal que a Alcaraz, ¿no? Porque, a ver, si a Alcaraz gana a Nadal, ok, no vas a ganar la final o no creo que aguante todo. Nadal, en cambio, pues lo veo más. Vale, ese cortadito para recuperar pista. Buena esa. Buenísima, ¿eh? ¡Hala, chaval! Que no me ha acercado lo suficiente. No me ha acercado lo suficiente, tío. Vamos a perder el primer... Vamos a perder el primer juego, no puede ser, ¿eh? Por cierto, el partido está al mejor de 3 sets, pero a 4 juegos en total, ¿eh? Para que no sea tan largo, porque he dicho, uf... En la dificultad que lo he puesto, que es un nivel 3 en profesional, pues... Ojo, cuidado, ¿no? O sea, aquí la máquina, como veis, falla poco. Falla poco. Yo no. Además, hace tela de tiempo que no juego. Se me ha ido, tío. Qué coraje. Qué coraje. Bueno, saca Alcaraz. Saque de 220 máximo, ¿no? Pero tampoco suele hacer eso. Así que... El saque lo está mejorando, Alcaraz, la verdad. Tampoco es algo... Su punto fuerte, por así decirlo. Vamos a hacerle una dejada, una contradejada así de revés. Al revés, mejor dicho. Y cubriendo toda la pista. Eso sí, un globo. Igual sí que me lo comía, pero la bola iba muy baja, así que guay. Vamos allá. Venga, apretamos. Uf, uf, uf. Se me quedaba atrás la bola, ¿eh? Lo echamos. Vamos a buscar ángulo. Lo hemos encontrado, pero... Pero, pero, pero no es suficiente. Es que le falta velocidad, tío. Nos falta velocidad en el golpe. Así buena. No, no, no. Pedazo saque, colega. O sea, en el partido de Manarino, que lo vi completo. Bueno, completo no. Mentira. Me perdí el primer juego. Y el primer juego de... O sea, el primer... Me he perdido juegos, ¿vale? Y fueron el primer juego del primer set y el primer juego del segundo set. Justo los dos breaks. Me cago en panini, ¿sabes? O sea, justo los dos primeros breaks que hizo. Porque luego ya sabes que en el segundo set, pues... Hizo unos cuantos breaks más. De hecho, todos los que pudo hacer. Así que... Bien, bien. Hemos aguantado, hemos aguantado. A ver, mucha gente, lo he dicho, ¿no? Dice que no tiene nada que hacer Carlos Alcaraz contra Nadal y todo el rollo. Pero... Buenísima. Buenísima. Vamos. Y bueno, es cierto. A ver, Nadal... Ganó... ¿Qué torneo era el que ganó? Ganó en 2004 un torneo. No me acuerdo ahora mismo el nombre. Ah, lo tengo en la misma punta de la lengua. No sé por qué se me viene Toronto. No fue Toronto. Pero... Bueno, ganó una TP... No sé si era... Creo 250, ¿no? Si no me equivoco. Buenísima esa. Tío, es que Carlos... No da una por perdida, ¿eh? Y hay algunas que... Como que la está por perdida, tío. Y por culpa de eso... No llega al final demasiado bien. Y... Y al final, pues... Ese golpe, que podría haber sido más fácil... Pues lo hace un poquito más... Complejo, ¿no? Pero bueno. El caso es que Nadal en 2004 ganó un título ATP. Pero es que luego, en 2005, ganó 11. ¡11! De hecho, ganó... Creo que ganó la mutua. Con coño, ganó todo Acapulco. Y ganó todo, tío. 11 títulos ahí a tope. Ganó... Por Langarrós. O sea... Increíble, ¿no? ¿Y con qué edad tenía Nadal? Pues 18. 18 para... 17 para 18, ¿no? No, 18 para 19 tenía. En 2005. Creo, si no me equivoco. O sea... Podríamos soñar en que Carlos pudiera hacer eso. Obviamente, súper complicado. Pero también lo era para Nadal. Y no sé si por aquel entonces... Alguien veía claro que Nadal... No sé. Ganara... Ganara el primer torneo que ganó en... ¡Uf! Buenísima, ¿eh? Ahí le iba a hacer un banana shot de esos. Increíble. Y yo... Es que... Vamos a ver. Que estamos pelotando mucho. Menos mal que he puesto cuatro juegos. El set. O sea... Porque si no... Estoy intentando jugar como Nadal. ¿Sabes? Pero... ¡Uf! Casi, ¿eh? Me falta apurar un poquito más. ¡Esa se me ha ido, tío! Le he dado un golpe a tarde. ¡Qué coraje! Es complicado, ¿eh? Es súper complicado, tío. En profesional. Entre... Entre que hacía tiempo que no jugaba, tío. Buena. Ese revés... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Mejor. ¡Uf! Muchísimo mejor, de hecho. Buenísima. Ah, qué mal, Pablo. No me quería invertir ahí. Y se me ha ido. Vale. Buenísima esa. ¡Uf! Bote pronto, tío. Es que no la he visto. Buena. Madre mía, el intercambio, colega. Buena. Otra vez el bote pronto, tío. Que me los como. Que me los como, tío. Me los como. Me cago en paní. Y en su prima. Carlos no aguanta tanto. O sea, un peloteo así no lo aguanta Carlos. Ni de coña. Carlos es más de buscar el ganador. Y eso me gusta mucho de él. ¡Uf! Me intenta pillar el contrapié, ¿eh? Y no lo ha conseguido por poco, la verdad. ¿Una dejada? Iba a ser la típica dejada diagonal, ¿eh? Ahí. Madre. Acostado, acostado. Venga, va. Saque ahí al revés. Vamos. No, tío. Se me va. Coraje, tío. Qué coraje. Buscamos un is. No, buscamos un is. Sí. Dos. Dos is. Vamos a buscar. Venga, bien, bien, bien. Buena esa. Buena esa. Vamos a subir más, ¿eh? No, sí. Y encima, sí enseña a... Vamos a subir más con Nadal, ¿eh? Ya sabes que Nadal no voy a subir mucho, a no ser que sea clarísimo. Pero vamos a subir más, tío, porque es que tiene... O sea, es que al final me va a ganar por cansancio, curiosamente, ¿no? Aquí, obviamente, era de subir, ¿sabes? Vamos, ventaja. Ventajita. Vamos a echarle el pasillo. ¡Qué coraje! Qué coraje, tío. Esa es... Tenía que ser ganador, colega. Esa tenía que haber sido ganadora. Buen saque. Estoy sacando increíblemente bien, ¿eh? Para jugar con Nadal. ¡Hala, chaval! Es que lo es. Si no te colocas bien, se me ha quedado entre la raqueta y el cuerpo y la he enviado a Pekín. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, eh? Buena. Ni de coña, tío. Quería que iba a ir más profunda la bola. Y... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pues... Ojo, cuidado, ¿eh? Que me ha roto. Bien, 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 bien. No sé por qué levanta los brazos. No, sí, lo he levantado para los sobaquillos, ¿sabes? Que me sudan. Se me airean, ¿sabes? Totalmente. Totalmente. Vale, súper mal colocado, pero bueno. Vale, tranquilidad. Bien. Abriendo pista. Uf, qué mal, Pablo. Abriendo pista para que luego se la ponga yo en medio y me reviente. O sea, para eso. Que aquí la lías un poco y ya. Tío, me falta... No sé, me falta algo. Me falta algo con nada, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. A ver si podemos volver a romper, tío. Vamos a ver. Pues yo el partido del miércoles no me lo pierdo. Ya sabes que en teledeporte está gratis. Y se puede ver ahí. Uf, casi, casi, casi. Vale, dos polas de rotura, ¿eh? Dos politas de rotura. Vamos a ello. Es que como que no hago tanto... Ala, ala, ala. No hago tanto daño, tío. No ha subido Carlos. Carlos también es de subir, ¿eh? Y me gusta. Es que me gusta eso. Uf, 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 uf. Así. Vale, ahora hay que mantener el saque, Pablo. Ahora hay que mantenerlo. Intento ahí sacar bien, pero no consigo. Vale, me pongo muy nervioso con el saque, con el segundo saque, porque lo estoy sacando demasiado fuerte. Buena. Busco el contrapié, no lo encuentro. Lo vuelvo a buscar. Tampoco lo encuentro. Busco el angulito. Lo encuentro. Y aprieto. Y no llega menos mal, ¿eh? Parecía que llegaba. Vamos. ¿Lo ves? Cada vez estoy jugando un poquito mejor, ¿no? Creo yo. Estoy sacando. Vale. Tío, no veo dónde va a botar la bola y me las como, tío. Me como las pelotas. Que no veas, tío. Siempre me pasa a mí mismo. Esto fuera de contexto sería gracioso, ¿no? Vale, está fallando, ¿eh? Está intentando ir a ajustar esos golpes de ganadores y demás. Y está fallando un poquete. ¡Hala! Otra vez, tío. Otra vez. Otra vez me coloca mal, tío. Otra vez me coloca mal. Malditamente mal. Un 30 iguales por errores, colega. Por errores. Venga, 40. Y él también, ¿eh? Él también está cometiendo errores. Pero bueno, es que sus errores son más normales, ¿no? Está buscando ganadores. Yo no. Buena. A punto me la coma ahí otra vez la bola. Esa está mejor. Bien. Vale, vale. Hazlo fácil. ¡Madre! Buena. Buen globo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ostras, chaval! ¡Qué suerte, eh! ¡Madre mía, qué suerte! ¿Cómo ha corrido Carlitos, eh? ¿Cómo ha corrido Carlitos? Porque... Uf. Creía que... Bueno, primero creía que no entraba, ¿no? La dejada mía. Vale, doble falta. Eso siempre está bien. Es un regalito. Pero no sé. Tengo tela de ganas de ver el partido de Carlos Alcaraz contra Nadal. Tengo muchísimas ganas. Luego voy a poner una encuesta en el canal, así que estad atentos. Y pondré a ver quién gana, Nadal o Carlos Alcaraz. Y de paso, pues pondré algún partido más. Porque no sé... Bueno, el que gane de estos dos creo que jugará seguramente contra Sinner. Porque Sinner creo que tiene un partido fácil. Pero luego está... Luego hay partidos también interesantes. Es interesante que he visto que ya se juega mañana y tal. Bueno, hoy se juega el de Pablo Carreño. No se juega el de Pablo Carreño, no se juega aquí el de Pablo Carreño. Pero... De hecho, tiene que estar jugando ya. Pero bueno, me lo creo. No veo la bola. De verdad, no he visto ahí. Ahí no he visto la bola. Le he visto ya una abeja botado. Una abeja botado, ¿sabes? Buenísima. Vamos. Ahí está. O sea, esos son los golpes, tío, que tengo que pegar. Esos son los golpes que tengo que pegar. He intentado hacer el escenario lo más real posible. ¿Vale? Por eso es una foto. Buen golpe. Avanzamos. Y otra vez. Otra vez que me como la bola, tío. Que creo que va a botar antes. Pues, colega. Qué coraje. Vale. Pues la próxima vez, en vez de ir tan pa'lante, te he echado un plin más pa' atrás. Y ya estaría. Muy buena. Muy buena. Me cago en todo. Que me ha igualado, tío. Que estaba para brequearle otra vez y nada, tío. Coraje. Vale. Otra vez. Ahora se me ha ido un poquito a la derecha. Bueno, no pasa nada. Venga, venga, va. Mentalidad. Tranquilidad. No hemos podido aprovechar el resto. Nos invertimos de revés porque hay que cambiar los hábitos. Tanto invertirse de derecha. Eso que es, hombre. Buena. Vamos. Ahí debería apretar más, eh. Bien. Esa es muy buena. Afuera. Te prometo que quería que botaba en mis pies. Joder. Es que estoy ciego, eh. De verdad. Me cuesta mucho verla volar. Mira que la pantalla mía es grande. Maldito ciego. Buena. Buena. Bien, 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 bien pillado. Angulico. Apretamos. Intentamos buscar el contrapié también. Madre mía, complicado, eh. Uf, uf, uf. Vaya cortado que hemos hecho ahí, eh. Vale, ahora, ahora, ahora. Ah, tío. Vamos a insistirle. Nada, tronco. Que no... ¿De cuánto está haciendo este rally? Por Dios. Vamos. Nos aplaude ahí también, Carlitos. Sí, señor, eh. Madre mía, la ventaja que nos ha costado, eh. Ahora, para fallarlo... Uf, qué buena. Vamos. 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 Quería hacerla, dejarla a la derecha, ¿sabes? Pero me he equivocado. Vale, aquí tenemos el primer set, que, bueno, no es igual el del Madrid Open, pero, bueno, es el antiguo, ¿no? La verdad que tendría que haber puesto el del Open de Australia porque creo que el marco es igual, ¿no? Que no entiendo muy bien por qué. También te digo que las estadísticas son bastante escasas las que está poniendo la televisión. No sé... ¿Por qué? Obviamente no es culpa de Teledeporte, sino porque Teledeporte, al fin y al cabo, recoge la emisión de otra cadena. No sé, será de la propia ATP o algo. Pero, pero no sé, como que no ponen todas las estadísticas completas porque a mí me mola mucho eso. Me mola siempre ver en los partidos las estadísticas, los errores no forzados y todo el rollo. Muchos errores no forzados de Manarino, imagino. La verdad que al final no me fijé. Se me fue. Ay, venga, va, eh. Va, no, no podemos perder. Tenemos... Hemos ganado el primer set, eh. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado porque no me lo esperaba en esta dificultad. Qué lástima. Venga, Pablo. Yo quiero ganar, ¿vale? Con Nadal. Yo quiero ganar, así que yo voy a intentar ganar, por supuesto. Pero el caso es que el que pierda de aquí, ¿vale? O sea, el que gana este partido, luego en la realidad es el que pierde, ¿sabéis? Así que... Yo se lo digo eso. No, hombre. Venga, Pablo, va. Va. No sé por qué le he tirado fuego. Bueno, sí, sí, sí. Porque le da muy precipitado. 15-40, tío. Vamos. Venga, venga, va. Ahí está. Bueno, no pasa nada. Vale, 1 a 0. Eh, distracciones. No pasa nada. Es al... Es a 3 set. Buena. Uf, menos mal que no la ha tirado fuera, ¿eh? Ya sabéis, intento jugarle ahí al revés. Estilo... Estilo Nadal. Y luego cuando veo un paralelo, bueno, pues apretarle. Vamos a subir aquí para definir. Eh, me está saliendo muy bien la polea, ¿sí? Me está saliendo muy bien la polea. Vamos a hacer el break. El contra-break. Y a ver si hay... Que no veo la bola cuando da en la T, tío. Como no la he visto salir a la izquierda, pues he dicho, pues para la derecha. Y menos mal. Menos mal. Bien. Bien. Que hace punto, ¿eh? Me he parado justo. Si me haces y un poquito más, me comía la bola. Bien, bien, bien. ¿En serio? ¿Ha sido buena? Venga. Cortado. Nos mantenemos. Uf, qué lástima. Vale. 40, ¿eh? 40. Aún nada 40, gente. Buena. Un paralelo. Vale, cuidado en esa derecha. Vamos al contrapié. No lo encontramos. Y sí que encontramos el error. No forzado. Así que venga, vamos a ello. Uno iguales. Ahora, concentración. No quiero perder el saque. No quiero perder el saque. Buena. Buena. Insistimos ahí. Uy, uy, uy. Lo ve. Ahí creía que iba a botar mucho antes. Iba a ser el banana shot. Me gustaría que Carlos subiera, tío. Carlos subiera. Carlos soberas, ¿sabes? No me lo he cortado. Venga, va. Buscamos la T. O no. O no. Vamos a sacar cortaete. No tengo ganas de hacer una doble falta. Bien. Buenísima. Malísima. Pablo. Ciego de mierda. Jolín. Tío. ¿Qué? Maldito cegato. Madre mía la sombra, ¿eh? No se ve el cordaje ahí para nada. Pero no pasa nada. Buen paralelo ese. De verdad. Quería que botaba cerca de la línea de la... ¿Soy yo solo el que ve mal la bola? O igual soy solo, ¿eh? El bote. El bote de la bola. Sobre todo. Buena. Buenísima. Va a llegar. Entraba, ¿eh? Entraba. ¿Y por qué he dudado? Si no, golpeaba bien, tío. ¿Por qué he dudado? Uf. Eso era típico contrapié, ¿eh? Me cago en todo, Carlos, colega. Carlos, tú. Buen. Tío, Carlos. Deja ya de pillar bolas. ¿Tronco? Deja ya de pillar bolas. Y no le pillo el contrapié, tío. Pilla esa. Pilla esa. Mierda. Al final, en paciencia, tío, de no meter un ganador. Pero es que nos falta un poquito más de velocidad a la bola, ¿sabes? En esta dificultad. Joder, colega. No puedes fallar eso, Carlos. No puedes fallar eso, tío. No puedes fallar eso. Me cago en todo lo que hable. 2-1, ¿eh? 7-8. 2-1, ¿eh? Joder, de verdad. Ojo del cón, pido ojo del cón. Me cago en panini, tío. Estoy fallando ahora por muy poco. Bueno, Carlos, de hecho, antes, en el primer set, él falló por muy poquito, ¿no? Ojo. Ahí, ahí, ahí. Buena. Y no, esa se me ha ido por mucho. ¿Qué pasa, tío? ¿Se me ha ido la cabeza o qué? ¿Se me ha ido la cabeza o qué? Tengo que empezar a reventar la bola. A 141 kilómetros. Es que la hemos pillado muy alta, también te digo. O sea, que también es... Es depende de todo. Vamos a adentrarnos un poco en pista, tío. Ahí está. Ahí está. Vamos, joder. Ahí está. Sí, señor. Igualamos a 30. Vamos a intentar hacer el contra-break. Podría haber subido ahí, ¿eh? Buena esa. Eh, va a llegar. Va a llegar. Suavita. ¡Buah! 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 Quería que se me escapaba, ¿eh? 40-30. De todas formas, Carlos tiene mucha idea, tío. Tiene mucha idea. Me gusta mucho. No le da. Venga, tío. Me cago en todo lo cable. Eso no. Que no me pase esas cosas. Ay, señor. Bien, bien. El karma, tío. No, no, no. El karma. No tiran la raqueta, Carlos. El karma. Es injusto perder ese punto. Hombre, anterior. Buena. Mierda. Tenía que haber apurado más, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, para que me bote dos veces la bola. ¿Tú con quién te crees? Joder, Carlos. Compañero. Le iba a decir, ¿tú con quién crees que estás jugando? Pero me la ha devuelto toda supercruzada, ¿sabes? O sea... ¡Buah! Buenísimo. Y yo, si Carlos jugara así... Increíble. Bien, obviamente, aquí realmente me gusta menos el juego ahora mismo de Carlos que en la vida real. En la vida real me gusta más porque se parece un poco a Fether, tío. En el sentido de... Bueno, igual es un mal ejemplo, ¿no? Pero en el sentido de... Yo, pues subo cuando veo necesario o simplemente subo de segundo saque por la maldita cara, ¿sabes? Y eso a mí me gusta porque... Eso lo hago yo. Soy muy de... A que no se lo espera, ¿sabes? Lo que pasa es que yo fallo todo y... Y bueno... Ellos no. Como debe ser, ¿no? Para algo son profesionales. A punto creo que pillo contrapies ahí. Y fallo eso. No puedo fallar eso. Eso no puedo fallarlo, tío. Pero es que se coloca de nuevo en el centro muy bien Carlos, tío. Y no da tiempo a hacerle un contrapié o incluso a mandárselo al otro lado, tío. Y que no llegue. Por lo general es que en esta dificultad como que no da tiempo. Yo creo que o bien hay que bajar el tiempo de reacción del muñeco o bien la velocidad del propio muñeco, ¿no? Vale, bien, bien, bien. 30-15, ¿eh? Tenemos que mantenernos. Vamos a intentar hacer un ace. ¿No hace? ¿No hace? ¿No hace? ¿No hace? Bueno, pues nada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tonto. ¿Qué eres tonto? Súper listado, ¿eh? Uno se ha caído ahí súper listado. Buscamos el contrapié, no lo encontramos. Buscamos el paralelo, lo encontramos. Pero no el ganador. No el ganador. Uf. Vale, cuidado. Cuidadito. Venga, angulamos. Buena esa. Buenísima esa también. Buenísima esa. ¡Joder! Acaba un panino ya, tío. Aquí estamos. Aquí estamos. Buah, se acaso, ¿no? Eso sí. Se acaso, pero tú luego no te muevas, ¿vale? Dale con el pene. O sea, ¿qué pasa, tío? Eres tonto, ¿qué? Buena. No. No tenía que haberme invertido ahí, pero ha fallado. Venga, va, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos. Le voy a sacar un... Un sacriptado que se va... Se va a acojonar el colega. Toma. Vamos. Vamos. Venga. Vale, buena. Defensa. Bien, está fallando. Lo tenemos, ¿eh? O sea, esto es mala señal, pero vamos, ya te digo yo que... Es que también estuve pensando... Me cago en el teléfono de los cojones, ¿sabes? Ahora no puedo. Teléfono. Silencio, por favor. Bueno, escuchamos musiquita mientras. Espero que no moleste, ¿no? Es que no puedo pillarlo. No, porque tengo ese golpe. Lo voy a pillar al final. Ah, pues lo han pillado justo. Es que es lo típico, ¿no? Baja por el teléfono. Ah, pues lo pillan justo. Espero que no sea para mí. Eh. Uy, rendirse. ¿Te imaginas que le doy a rendirse? Así por la cara. Eso sí, pedazo de golpe, ¿eh? Pedazo de golpe ganador que hemos hecho. Madre mía. Qué maldita cosa. Buena. Vale, cuidado. Seguimos insistiendo a ese, a ese revés. Y ahora. Y ahora nada. Ahora seguimos. Seguimos tranquilos. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué haces? Son errores tontísimos los que estoy cometiendo, tío. Son errores de ciego. Que no ya de desinconización o de cosas. Es de ciego. Es de que estoy maldita mente ciego, tío. Buen ángulo. Buen ángulo. Qué mamón. Qué mamón, tío. Qué mamón. Qué mamón. Qué mamón. Quería aplaudir. No darme en la cabeza, pero bueno. Qué mamón. La maldita llamada, tío. ¿Pretamos? ¡Pretamos! Es que no estamos encontrando ningún contrapié, ¿sabes? Y me he hecho demasiada palabra de esta. Flípalo. Flípalo, tío. Flípalo. Ahí ha sido un fail. O sea, eso... Eso ha sido típico fail mío. Madre ni españita. Me cago en todo. Buena. Vamos, ¿eh? Vamos ya. Vamos ya. Nada, tío. Contrapiés. Imposibles. Nada, tío. Además es que llega a todo, ¿sabes? Es que llega a todo. Pero eso sí. Carlos yo creo que no aguantaría... No aguantaría tantos peloteos. Porque como digo. Es más de... Estilo rublet, por así decirlo. Más de pegar ganadores. No tan exagerado como rublet. Además tiene eso. El tema de subir. Diría que un peor saque, ¿no? También. Pero un saque dentro de lo que cabe seguro, ¿no? No suele hacer dobles faltas. Así que dentro de lo que cabe. Luego tiene eso. Las típicas ideas de subir a la red. Aunque sea con un segundo saque. Algunas veces. Intentar hacer dejadas cuando tocan. Que las hacen muy bien. Globos también. Por ejemplo. No complicarse la vida. Van 40 iguales. Y ahí me ha pillado. Ahí me ha pillado, tío. Está haciendo un partido tenso, ¿eh? Está haciendo un maldito partido tensísimo, tío. Además, venía aquí con prisa de grabar esto. Porque no he podido hacerlo antes. Porque cuando he visto el partido de Carlos. Luego me tenía... O sea, me tenía que ir a los 5 minutos. Literal. Para un partido de pádel. Y... Y bueno, ha llegado el partido de pádel. Y nada. Y nada, tío. Y hoy hemos perdido el... La posibilidad de hacer el break. Y, por supuesto. Ganar el torneo del tirón. Pero... Pero vamos a intentar sacar para ganar. El saque, por supuesto. El servicio. Y... No sé. Quizá jugar un tiebreak. No quiero... No quiero jugar otro... Otro set. Más que nada por la... Por la duración también del vídeo. O sea, yo me estoy divirtiendo. También te digo que me encantaría que... Que subiera más. O sea, que subiera más. Que subiera. No ha subido nada, ¿sabes? Vale. Vale. Un cortadito para recuperar pista. Buena. Vale. Va a llegar, ¿no? Perfecto. Vámonos. Lo hemos hecho muy bien porque... Se ha ido profundo. Y he dicho así. Ahora te voy a pillar yo con la dejada. Ha llegado aún así. Pero... Obviamente, pues... Habíamos hecho la dejada muy bien. También te digo. Y ya estaría. No, no estaría. Ahora sí. Ahora sí. Como no apure más esos paralelos... No me pilla. No, no. No me pilla. Deberíamos subir un poco más, de hecho. Lo he cortado. Lo he dicho. Deberíamos subir un poquito más... Para finalizar los puntos y que no haya, no sé... 30... Un peloteo de 30, ¿no? De 30 golpes o... O de un fallo-error tonto, tío. En serio, tío. Lo que estoy fallando. Mal posicionado, ¿sabes? Fatalmente posicionado. Vamos a buscarla... El angulito. La esquina. Lo voy a decir. Venga, tío. Colócate mejor. Vamos. Vamos. Buenísima esa. Vale. Vamos ya, ¿eh? Que puedo apurar más, pero también me entra el miedo, ¿sabes? Nada, tío. Otra vez me ha acercado demasiado, ¿lo ves? Y yo voy a tener que intentar... No sé. Intentar llegar a la red. Lo estoy diciendo, pero no lo hago. Buen saque, ¿eh? No, si llega todo, ¿sabes? No, no es mal. Llega todo, tío. Voy a intentar hacer una dejada de enredo o algo. Y yo, es que mira los pelotazos que estoy metiendo, ¿sabes? O sea, mira las bolas que estoy metiendo o que he metido, ya no. Pero, tío, o sea... Bien. Joder. Esa tenía que haberla... He hecho más profunda, tío, esa bola. Ahí he perdido bastante iniciativa. Pero bueno. Como esta. Otra vez cortadeta. Y ahora la tenemos. Ahí está, joder. Vámonos. Vaya línea, ¿eh? Vaya línea. Creo que he borrado parte. Creo que he borrado parte de la línea. Buen saque ese, ¿eh? Otra vez. Me acerco demasiado. Además, hago intenta hacer un golpe demasiado fuerte o liftado y se me escapa. Y se me escapa. Ah, intenta pillarle contra pie, pero no. Hay forma. Vale, angulamos más. Ah, la otra vez. Me pasa mucho con ese golpe, tío. Con este golpe estoy fallando mucho. No os quiero jugar un tiebre. Me voy a poner súper tenso, ¿sabes? Madre mía, Pablo. Madre mía. Iba a hacer una dejada, por cierto. Iba a hacer una dejadita. Y iba a terminar de subir a la red. Pero se me ha escapado un poquito. Un poquito, tío. Buena. Buena. Vamos. 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 ¿Podríamos remontar esto? Ojo. Nadal ha remontado estas cosas. O sea, que... Que por qué no. Molaría mucho remontarlo, la verdad. A tomar por qué. Si es que pa' qué cojones hablo. Vale. Tiebreak. Tiebreak no lo pone por ningún sitio, pero tiebreak. Vale. Doble faltas, caca, ¿eh? Caca. Doble faltas, caca. Vale. Me pongo muy tenso. Ah, que así bueno. Bueno, vamos a aplaudir, aunque no se ve en pista. No estaba... Al final me he comido hasta la pantalla. No la veo, tío. Es injusto. Es esa casi injusto. Es que no lo veo, de verdad. Cuando va por ahí es que no lo veo. Vale, red. Ahora sí ha dicho primer servicio, ¿no? ¿O no? Bien. Ahora sí hemos hecho bien el golpe. Ahora también. Va. Nada, tío. No es que ni de coña. Se... 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 Se coloca muy rápido. Se coloca súper rápido, tío. Menos mal que es hacia afuera. Vamos a intentar aguantar. Y lo dicho. Y creo que tengo que ser mucho más agresivo en red. Lo que pasa es que con Nadal, pues como que no me... No me dan ganas. Si estuviera con Federer, pues... Habría subido ya 20 veces, ¿sabes? Sobre todo en el saque. Buen cortado. Buen ángulo. Te lo respondo. No hemos visto ni un contrapié, ¿eh? Otra vez. Me ha quedado un poquito lejos de la... Maldita bola, tío. Porque... Además me pasa siempre que voy a intentar jugarle al lado de donde viene la bola. O sea, en diagonal. Qué buena. No me pillas a mí el contrapié tampoco, ¿eh? Crack. Cuéntate que se enfada. Nos subimos. Hemos hecho... Hemos hecho... Hemos hecho la táctica de esa, ¿eh? Que te subo, pero no. Para ponerlo nervioso. Y no veo cuando van ahí, tío. Es que no las veo, de verdad. Injustice. Y yo no quiero perder. No quiero maldita mente perder. Y estoy para perder. O sea que... Vamos a jugar en modo... Modo tryhard. Mod tryhard a tope. ¡Guau! Chaval. Increíble, ¿eh? Increíble la maldita dejada que hemos hecho ahí, ¿eh? Poco se habla de la maldita dejada. Y el saque también. El saque es muy bueno. Que al final da igual porque... Las pilla todas. ¿Podríamos haber subido ahí? Yo creo que sí. Vamos. Vamos. Cortado. Venga, recuperamos. Los malos movimientos. Pasan factura. Qué buena. Buenísima. No esperamos a que vote. Somos Nadal. Somos Nadal. No esperamos a que vote. Nunca esperamos a que vote. Cuatro iguales, ¿eh? Buenísima. No. Vale, vale, vale. Cinco cuatro, ¿eh? Importante. Importante hacerle un pequeño break. Una bola. Doble falta. Ojo, ¿eh? Ojo. Vamos. Vamos. Tío, si es que en verdad estamos muy bien posicionados, ¿sabes? Para hacer buenos golpes y tal. No, tío. Ese era el golpe. Es que de todas formas llegaba, ¿eh? De todas formas, el murciano llegaba, tío. ¿Vale? Y yo, vaya pedazo de golpe. ¿Qué ha hecho ahí? No, lo hemos dado muy... un poco lejos. Eh, ojo, cuidado. 6-5. ¿Qué hacemos? ¿Sake red? ¿Hacemos un sake red? Vámonos. Suavita. Era muy fácil ponerlo en suavita. Qué tensión, ¿sabes? Qué tensión. Tenemos que ganar el... No me lo puto creo. No me lo puto creo, tío. Vale, vamos a hacer una cosa. Y es... Bueno, es que creo... Las opciones misenarias están en cuatro. Lo digo porque es que vamos a tirarnos aquí un huevo de tiempo. Como pierda. Y lo que quería hacer era un super tie break o algo. Pero ya veo que no. Que no se puede. Así que no pasa nada. Hoy vídeo larguísimo. Y entre que procesa y demás, lo vais a tener muy tarde. Pero... O sea, lo que quiero decir ya es que vais a tener una encuesta. Tenéis ya una encuesta en el canal puesta. Una encuesta puesta. Me cago en todo. Vale, eh... Último set. Último maldito set. Vamos a ello. No vamos a perdonar ni una. Ni una. ¿Sí? Pues toma esa. Vamos. Vamos. Vamos a escutar. No hay que jugar con prisas. Buenísima, eh. Esa dejada. Buenísima esa dejada. Un poco de agujero. Gran dejada, eh. Por cierto. Ha llegado súper apurado. No la ha podido levantar. Prefiero más el saque de iguales, eh. Porque es que el saque de la ventaja, como den la T, es que no la veo. Como vaya para la dirección T, no la veo. Toma esa. No me creo lo que he fallado. ¿Cómo ha podido fallar el tonto ese? Lo que ha fallado. Fallo mío, tío. Me he... Me tenía que haber ido un plin más a la derecha. Venga, va, eh. No perdemos el ritmo. No perdemos el ritmo. No. Fallo, tío. No sé, al final pierdo. Me cago en todo lo que hable. Quiero ganarle a la maldita máquina, tío. Voy a, voy a... Buena, 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 buena. Voy a jugar como yo sé, eh. Voy a empezar a jugar yo como yo sé. Y no como... No como Nadal, tú. Vámonos. Pero, tío. ¿Quién eres? Tranquilo ya, ¿no? No, que llega todo. ¿Y yo? Pero lo estáis viendo. Toma, pilla. Pero vamos a ver. O sea, habéis visto lo que tengo que hacer. O sea, que llega todo. O sea, que velocidad en la han puesto. Es que no me he fijado en las estadísticas del chaval. O sea, yo se lo he puesto en... Lo he puesto en profesional. Porque no estaba puesto en profesional. Y... Lo he puesto en subnivel 3. Ya está. Menos mal. Menos mal que ha ido fuera. Porque, vamos, quería... Ya iba yo a aplaudirle. Quería que era un pedazo paralelo. Y menos mal que no. Se canse había. Menos mal que no. De hecho, me voy a poner más a la derecha. Y así, si me va más a la derecha... Porque veo mejor si la bola va para la izquierda, tío. Venga. No, todavía no. Ahora. Tampoco. Uf. 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 Que mala dejada. Uf. Que mala... La idea era buena, pero... La ejecución no tanto. La ejecución no tanto. Bueno, de aquí puedo yo sacar al final unos mejores momentos, ¿eh? Buah, buenísimo. Como este. No, en serio. No sé. A lo mejor hago un vídeo más adelante cuando se vea el resultado de Nadal o lo que sea. De los mejores momentos. Igual debería haber separado el audio en pistas. Pero, bueno. Vaya, bote pronto. Nada, tío. Muy... Muy rápido todo. Qué bien. Vale, sacamos nosotros. No problem. Lo ha hecho bien el Karatein. Haciendo los globos. Vale, cubrimos. Joder, qué buena. Qué buena. No tenía que haber subido ahí. ¿Lo veis? Estoy empezando a jugar como yo sí. Y estoy empezando a perder más todavía, ¿sabes? Venga, va, tío. 15 iguales. Muchísimas. Está buscando ahí la T. Buscándola T. Pero no la encuentro. La tendré que buscar en Amazon o algo así, ¿no? Buenísima. Bien. Bien, 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 bien. Está ahí dudando. Madre mía lo que he dudado hoy. Súper tenso. Como la red. Tan tensa que no deja avanzar la pelota. Y además me la suben. Buena. No la veo. No la he visto a la bola esa. Pues nada, pedazo de paralelo, tú. ¿Qué quieres que te diga? Se aplaude y ya estaría. Voy a buscar la esquina porque si no, se me puede ir la bola en profundidad. Y no quiero eso. Buenísima. Eso es. Eso es. Voy a buscar ahora el angulito, tío. El angulito para arriba. Esa es. Esa es. No me lo creo. Que la ha metido. Que la ha metido, tú. Que la ha metido. Vaya globo. Vaya globaco que se ha sacado. Bien. Ahí había que darle velocidad. Que me dejara un poquito. Pero aquí está llegando. Había que darle velocidad. Ahora vamos a intentarlo sacar, pero bien. Cortaete. Bueno. La verdad que el cortado no me está saliendo muy bien. Todo hay que decirlo. Buena. Uff. Vamos. Uno iguales, eh. Es que nos está costando la misma vida. Uno iguales, tío. Uff. 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 Un bote pronto, eh, en ahí. Un bote pronto porque no la he visto bien. Subimos. Paralelo. Va. Va a llegar. Y apretamos un poquito. Vale. Bueno. Apretamos con delicadeza. Un poco hemos apretado mucho. Con cuidado. El público se emociona. Y seguimos. No la veo. No la veo. Mal colocado de nuevo. Pablito. 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 Buena esa. Clarísima. Clarísima. Estamos subiendo mucho, pero es que tenemos que subir, tío. Porque estas son bolas claras que hay que subir, colega. Que tampoco... Tampoco hay mucho más. Vale. Menos mal. Menos mal. Cuarenta. Cuarentita. Tenemos dos bolas de rotura. Bien. Mejorando. Mejorando. Guau, tío. Me la tenía que haber jugado más, ¿eh? Tenía que haber buscado más el paralelo. Y así no hubiese llegado. Yo creo, ¿eh? Guau. Vaya red. Buenísima. Buenísima. Nos disculpamos un poquito por la red anterior. Aunque nos alegramos, obviamente, porque la red final no afectó en nada, ¿no? Así que... Sacamos ahora. Para conservar el break. Suavita. Va a llegar. No esperamos a la bola. ¿Por qué esperar? ¡Uf! Casi, casi, casi. Venga, vamos. No, apenas hemos hecho dobles faltas. Lo cual está bastante bien. O sea, tampoco estoy simulando mucho nadal. Últimamente está nadal con el primer saque que no... Que no acierta, ¿sabes? No sé qué le pasa. Venga, va, ¿eh? No pasa nada. Un error no forzado. No tiene cualquiera. ¡Uf! Vaya bota ha dado ahí, ¿no? Ha dado en toda la cinta y por eso ha botado así. Molaría, ¿no? Ese revés. Bueno. Y ese mejor, ¿sabes? Y ese mejor. Ojo, cuidado, ¿eh? Peligra aquí. Peligra aquí. Tres puntitos y ya se acaba. Point saque. Es que llega, tío. Bien. Bien, bien definido. Bien definido. Vámonos. Va, ¿eh? Saque, ahí está. Saque fácil, al revés. Y sin problemas. Perfecto. Cuarenta. Ya nos hemos asegurado el iguales, pero ¿quién cojones quiere un iguales? ¿Quién? Me cago en panini, tío. O sea, has visto que se ha disculpado y todo, ¿sabes? Porque es que le ha dado, le ha dado con toda la maldita suerte, colega. Le has dado con toda la maldita suerte. Buenísima. Pero no te llega, ¿sabes? O sea, es que no te llega. Mira el ángulo que estoy sacando. De loquitos, ¿eh? Ostras, chaval. Le hemos dado muy separado al final. Le he dado muy separado. Con la tontería al final de invertirme y todo el rollo, pues... Hay que se... Hay que sincronizarse bien. Buena. Está muy alejado, ¿eh? Oh, oh. Bueno, no has entrado, no has entrado. Nada, tío. Lo ha hecho muy bien. Es que el que tenía un globo tenía a Greta. Lo ha hecho muy bien. Se ha posicionado muy bien, muy rápido, o sea que... Es mal, la bola que ha sacado, esa dejada que ha sacado, la ha puesto muy bien en pista, o sea que... Que no hemos podido hacer nada. Vamos. ¡Vamos! Así, coño. Esto es lo que te hace, subir más. Subir más es mucho más fácil. Subimos más y ya estaría. ¡Ay, no ha sido red, tío, de verdad! O sea, no ha sido... No ha entrado por poquito, ¿eh? Ha dado en la red y no ha entrado. Buen ángulo. Nada, tío. Es que estamos... Estamos jugando muy bien. Las cosas como son. Buena. Buena. Estamos jugando muy bien, tío. Las cosas como son. O sea, hay un bloque que cabe con nuestros fallitos y demás, pero... A ver. Buah. Sacazo, ¿eh? Sacazo. Sacazo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Pues 3-1, ¿eh? 3-1. A ver si podemos brequear. Y si no... Pues no. Y si no, pues a ver si ganamos nuestro saque y ya está. Pues la verdad es que... Mira, pues me alegro. Es que me haya ganado el primer set. O sea, el segundo subo... Joder, ya me entendí. El segundo set, ¿no? Me alegro que me haya ganado. Porque, mira. Se ha puesto todavía más interesante. ¿La hemos metido? No, no sé para qué subo, tío. No sé para qué subo. Tenía que haberme alejado un poquito más de la línea de fondo. Y lo que he hecho es meterme. Y obviamente he perdido ahí toda la defensa. Toda la defensa. ¡Vamos! Clarísima, ¿eh? Ahí estamos. Ya sabe que mi lado malo es el revés, ¿eh? En ese saque. Pero yo también sé que lo sabe él. ¿Ojo? ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Eh? Típica... Esas son las típicas bolas que se ven en la realidad, ¿eh? Los típicos cruceitos que se suelen hacer. Ah, otra vez. He llegado muy apurado, tío. No he podido... Golpear ahí. 30. Bueno, venga, va, ¿eh? Se cancea bien. Un punto más para igualar, ¿eh? Un punto más para igualar. ¡Ojo! Al revés. Y... Esa es la de Nadal. Sí, señor. Ese revés que va... Anguladísimo que vota muy cerca de la línea y también cerca de la red. Uf, que saque. Buena. Lo hacemos otra vez. Intentamos pie al contrapié. Pero al menos el error lo ha tenido. Menos malo. Venga, ventajita, ¿eh? Ventajita para ganar el partido. Tío, no me puedo... Me da un coraje, ¿sabes? Porque, a ver, yo le... O sea, mi golpe ha sido para darle. Porque pensaba que estaba bien colocado. Y por una mijina de nada. Por una mijina de nada. Venga, va. Me has roto ahí los tobillos, ¿eh? Al carajo. Me has roto ahí los... Me has roto ahí los tobillos. ¿Te voy a romper yo? Bueno, no te voy a romper nada. Te quería romper el saque, pero no me has dejado. No me has dejado. He fallado yo ahí dos bolillas. En fin. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Ha sido buena? Buenísima, ¿no? Pero el saque ha sido bueno. Creía que había sido mala. La verdad, creía que había sido mala. ¿Qué haces, tío? Vamos. Venga. Tranquilidad. El cortar no suele jugar más paralelo, ¿no? Nadar. Más alto. Pero bueno. Insistimos, insistimos. No estaba muy bien colocado ahí. Aquí mejor. Y fuera. Mira. Genial. Estaba esperando para ver si se la podía cruzar, tío. Luego. Ah, red. Qué mal saqué. Saca fatal ahí. Saca fatal ahí. Pero bueno. No pasa nada. Me gusta mucho cómo dobla las rodillas al hacer el cortado ese. Fijaos. ¿Habéis visto? La rodilla izquierda. Muy realista. Buena. Buena. Joder, colega. Al caral, tío. Me como el bote pronto porque creo que va a botar antes. Me cago en panini, tío. Es que las bolas que estoy fallando... Hay algunas bolas que estoy fallando por eso. Por el... Porque no veo dónde va a botar. Si supiera de antemano dónde va a botar la bola... Me hubiese echado un pelín más para atrás... Y la hubiese reventado. O incluso boleado. ¿Quién sabe? Ojo, ¿eh? Tenemos bola de partido. Ojo, sapin. Toma, sapin. No me creo que haya sido fuera. Ojo Dalcon, por fa, please. Había sido... Y yo, había sido un gran punto, ¿eh? Pero creo que ha sido fuera por muy poco. Venga, ¿eh? Que no se nos vaya ahora la olla. Es capaz de remontarnos. Y no queremos eso, ¿eh? No queremos eso. Punto de partido, ¿eh? Lo tenemos. Vamos a sacarle... Alto. Al revés. Que eso molesta mucho. Buscamos el contrapié. No me lo creo. No me lo creo. Casi, casi consigo ahí el contrapié, la verdad. Buena. He intentado hacer la nadalada, tío. Por... Por cosas. Por cosas. Ahí hubiese hecho yo un puto globo y ya está, ¿sabes? O sea, esa dime tú ahora que ha sido fuera. Jugamos con el cortado. Vámonos. Iguales. Venga. Esto hay que terminarlo ya. Esto hay que terminarlo en el saque, amigos. Esto hay que terminarlo sacando, amigos. Pero si fallo cosas de esta forma, pues... Pues mal, Pablo. Pues mal. ¿Qué quieres que te diga? O sea... Pero es que el mamón llega a todos, ¿sabes? No, 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 no. Dios, que me entraba, tú. Menos mal que ha sido fuera. Hemos tenido toda la suerte. La suerte del ganador, ¿sabes? O sea, hemos tenido ahí la suerte del maldito ganador. Porque... Telita. Porque telita. Venga, tenemos la ventaja otra vez. Punto de partido. Vamos a terminarlo ya. Cojones. Buen saque. Vamos. Vale, tranquilidad. Recuperamos pista. Ah, tío. Ese paralelo casi, ¿eh? Complicado. Era complicado. Lo volvemos a intentar. Hace una dejada. Se la devuelvo. Y nos tiramos por casi en punta. Oh, madre mía. Sí, sí. Yo levantando... Porque no tengo la cámara puesta. Yo levantando los brazos, ¿sabes? En mi casa aquí solo. Con la ventana abierta. Y que alguien... No sé. Pues pensar que estoy putamente loco. Pero bueno. Y yo, partidazo al final, ¿eh? Me ha alegrado mucho de haberlo dejado en tres set. También es verdad que no podía cambiarlo una vez ya fijado. O no encontré el modo. Pero... Buenísima, ¿eh? Y cómo nos hemos... Cómo nos hemos tirado, ¿eh? Vamos a ver el último punto. Madre mía. Qué guapo, ¿eh? Ese paralelo casi, tío. Lo que pasa es que es complicado hacer un paralelo en carrera. Y que te salga. Y que te salga también, ¿sabes? Esa dejada lamentable. Y... Contradejada. Aquí estamos dudando mucho. Y cómo nos hemos tirado, ¿eh? Cómo nos hemos tirado. En cuanto no ha llegado... Fíjate. Nos tiramos. En fin, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya molado. Podéis dejar abajo en los comentarios qué opináis sobre el partido. Aunque he dejado una encuesta justo antes de subir este vídeo. O no. Ya no sé. No sé qué haré. Pero... Hoy una encuesta... No, igual la... Sí, igual la subo esta noche después de este partido. ¿Vale? Estad atentos. Que subiré una encuesta luego. Y... Y lo dicho. A ver quién creéis que gana. A ver. Yo creo que va a ganar Nadal. O sea, las cosas como son. Me encantaría que ganara Carlos Alcaraz. Y que ganara... Yo qué sé. El torneo. Pues sí. Que ganara Ludo Rangarrot. Hombre. Molaría mucho. Pero... No creo que haga... Que... No... Es que... No lo veo. No lo veo porque... No lo veo. Pero no sé si vosotros veíais al Nadal de 2005. Que podía hacer lo que hizo en 2005. Que ganó 11 títulos. ¿Vale? Que ganó este torneo. Que ganó el... El de Acapulco. Ganó... Yo qué sé. Ganó todos. Joder. Ganó un montón. Ganó Roland Garros. ¿Quién se esperaba eso? ¿Quién se esperaba eso? No sé. Yo... Yo... Es que... Yo... Yo miraba a Fer... Yo en ese año... Yo estaba con Ferrer. No con Nadal. Nadal no me fijaba. Pero bueno. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Pedazo de partido. Y hasta más ver. Adiós.